qué tal mi raza aquí andamos y la hija su puta otra vez venimos a buscar la pinche mamalona la vine a buscar hija su puta madre no la llegué dos horas buscando la hija su puta madre esta wey esta pinche mamalona ya ya se asustó ya como ya se le subió la pinche fama a lo mejor ya no quiere salir la wey mi hija no me abandones hija ahorita escondomero te necesito cabrona apóyeme cabrona pues ahorita me escondes y luego para allá al ratito la hija su puta madre pinche cerros barrancas cruzando cerros y arroyos mi raza pero pues ya que no encontré la pinche mamalona quiero invitarlos mi raza de una vez ya que andamos acá a invitarlos a un pinche evento a un jarepeo mamaloncísimo en ocotlán nayarit ahora sí me mame y ahora sí me voy a mamar hasta nayarit como ven la gente de nayarit allá nos vamos a ver la gente que quiera ir de todos los lugares la chingada allá vamos a andar y así me la voy ahora de puro coraje por andar sin escondiendo el hija su puta madre así me la voy hasta nayarit mi raza van a estar los destructores de memo campo los número uno los destructores de memo campo y va a estar tocando la banda la bandona del rancho y en el pinche bailongo van a estar los alegres de huetamo y para el pinche cierre así mamalón van a estar la revelación del momento los ráfagos mi raza hay para que vayan ese mamen invita el de la mamalona y invita el compa daniel conejo en su página del compa daniel conejo se llama los promotores número uno en nayarit de eventos mi raza para que vayan ese mamen ahí voy a estar yo mira porque ya los mire voy a darles una pinche regañada a la gente de nayarit porque ya los mire que andan y no agarra nada mi raza están igual que yo cabrón esa pónganse las pilas yo voy a andar ahí voy a andar ahí nomás mira a ver que agarro porque dicen que en nayarit hay viejas buenas hay viejas bonitas y hay de todo y la chingada y voy a ver si a ver si quien quite por allá hijo de la chingada y andando ahí la chingada agarrió no algo bueno así así la chingada que hay hijo de la chingada ya llego y más abuelo mi raza nomás con puramente imaginarme a esas muchachonas allá de nayarit ya me estoy poniendo contento mi raza los espero en neocotlán en nayarit mi raza este 30 es que 31 ni que la chingada está medio apedreado la chingada ya ando valiendo madre el 16 de diciembre mi raza pues cabrón hijo de la chingada ya ando valiendo madre ya estoy igual que la pinche mamalona ya la chingada ya me ando equivocando 16 de diciembre de 2017 de este año para que no se vayan a equivocar que la chingada que la fue que vino el 16 de diciembre de este año mi raza nos vemos en neocotlán nayarit allí va a estar su compa de la mamalona allí si me voy a llevar la mamalona porque les voy a ir a dar una pinche regañados vatos de nayarit mi raza los veo que no agarran acá y la chingada que mamense mi raza pónganse así al tiro y les voy a ir y les voy a demostrar cómo cómo se cómo se hacen las pinches cosas cabrón que juique bien que la chinga ahí vamos a estar mi raza saludos a la gente de nayarit les voy a dar una regañada y a decirles cómo se hacen escozca